Por lo menos ha dado señales de vida, ¿no? Sí, pero sonaba tan raro y tan triste que es que no sé. A ver, Inés, quédate con lo que te ha dicho. Que me verán cuando pueda. Ya, pero es que no me dice porque no puede. No sé, Toni, estoy bloqueada con el tema. Pues muy bonita la casa, ¿eh, Toni? Sí, ¿te gusta? Es preciosa. ¿Cuánto cuesta? ¿50.000 al mes? Un poco más. Sí, más de 50.000 pesetas al mes. ¡Guau! Oye, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿Volvéis a Sagrillas o tienes plaza aquí en Madrid? Os ha quedado estupendo. Cuarto de baño de mármol. Oye, me ha dicho Toni que hoy es vuestro aniversario de boda. Sí, 39 años de casada. Ay, ¿qué te ha dicho papá? Papá, con tanto inglés se debe haber olvidado. Pero vamos, que no pasa nada. De verdad. Anda, que se me olvidaba a mí, que quiero ver el telediario. Ah, Toni, por favor, no puedes estar un solo día sin pensar en el trabajo. Pues no, porque iban a nombrar presidente de la Alianza Popular, Hernández Mancha. Eh, Karina, ¿me ayudas con los aperitivos? Sí. Tú y yo tenemos que hablar. Mira, es sábado. Estás con todos tus hijos que te adoran. Te vamos a celebrar. ¿Te vamos a llevar al cine, por ejemplo? Vamos a ir a ver la última de Almodóvar. ¿Qué te pasa? No tengo yo ganas de ir al cine. ¿Hace cuánto que no vas al cine? Al lunes. Están ahí. Al lunes. Al lunes. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. No. Voy a tomar el aire. Y este Hernández Mancha, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? Pues que no le va a durar ni un asalto a Felipe González, abuela. Que haga más atractivas nuestras ideas a esos sectores sociales a los que tantas veces me he referido a lo largo de este discurso. Pues por lo menos él entiende lo que habla, no como a Fraga. Desde mayo del 82 es el líder de la oposición en el Parlamento Andalucía. ¿Qué haces aquí? ¿Y el curso? Hola, hijo. El curso, it's over. ¿Todo bien? Pero, papá. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Soy una sorpresa. ¿Dónde está la rubia? Está en la terraza. Hola, Milano. Antonio, por Dios. Pero... ¿Cómo se te ocurre venir sin avisar? Pues porque en Londres no se me había perdido nada, Milano. Todo lo importante lo tengo aquí, empezando por ti. ¿Has visto a los chicos? Sí. ¿Y a María? No, María no. Papá. Hola, hija. ¿Qué haces con muletas? ¿Te has caído patinando? Es que me pegaron un tiro. ¿Qué? En el culo. Fueron los policías en la manifestación. Bueno, que viva a los novios, ¿no? Joder. Sí. 29 años. Vamos a celebrar. En el bebé. Claro. Venga, va. Vamos a brindar. Venga, papá, que presides la mesa. María. Tú aquí, a mi lado. Bienvenido, papá. Venga, venga, venga. Bueno. Mi padre no aprovechó su estancia en Londres para aprender a hablar inglés de corrido, pero sí para darse cuenta de que lejos de su familia, su vida estaba incompleta. Sin embargo, a su vuelta le esperaba otra lección, la más importante de todas. Y es que la familia no es solo ese lugar donde quieres y te quieren. La familia siempre significa problemas, problemas y más problemas. Pues muchas gracias, ¿eh? Por este recibimiento que me habéis dado. Ahora, me gustaría saber por qué cojones soy el último en enterarme de estas cosas. ¿Por qué cojones nadie me dice que a mi hija le han pegado un tiro? ¿A qué cojones estamos esperando? ¿De quién coño es la idea? Joder. No, 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 no Gracias por ver el video.